Hola y bienvenidos un día más al Comic Channel, hoy vamos a tener un vídeo muy especial ya que vamos a realizar un unboxing de estos 10 sobres de cartas de Yu-Gi-Oh que me compré en el salón del cómic de Zaragoza hace unas semanitas y que estaban de oferta, entonces pues me animé bastante y que si notáis algo distinto en este vídeo es porque estoy grabando con el móvil ya que creía que tenía batalla en la cámara pero al final no, así que estoy grabando con el móvil y pues bueno, vamos allá. La serie de cartas de Yu-Gi-Oh no es algo reciente en mí ya que desde mi infancia vi la serie en la televisión que le echaban en Nickelodeon, también en la 2 por ahí, la serie original y luego por internet ya me vi las series continuas que eran de GX, también 5DS que iban con las motos pero luego también me perdí un poquito con Cexal, con Arc B y V-Brains que pues bueno, en algunas está en Crunchyroll pero que las últimas sagas no las he visto porque eran bastante distintas a lo que... a lo que había visto antes pero ya os digo que yo me quedé en el 5DS donde después de las fusiones del GX en las secuelas pues vino las sincronizaciones de los monstruos y que pues bueno, vi estos sobres y que más o menos pues me recordaban a mi infancia y pues bueno, también tengo un clip que os enseño sobre un poquito lo que tengo en mis cajones. Como veis aquí tengo 3 cajones y que están llenos de cartas tanto de Yu-Gi-Oh como de Magic que compré un par de barajas y tal, Force of Wild que también me llamó bastante la atención y que todo está repleto pues de cartas, de cositas tanto originales como falsas porque... los coleccioné cuando sacaron las series y tal y había tiendas que vendían sobres bastante baratos y tengo aquí un montón de barajas distintas. Además de que tengo por ahí, no sé si está por aquí, sí, aquí dentro hay dos álbumes de colecciones de cartas y que pues bueno, ya os digo de que esto lo comencé a coleccionar desde muy pequeña, desde que sacaron las series en la televisión, en Nickelodeon, en la 2 si no recuerdo mal. Estas también son barajas de Duel Masters, espero que son falsas y que yo tuve una obsesión bastante fuerte por esta colección de cartas ya que no sé, yo pensaba de que algún día de estos, esto se convertiría más de moda y que todos los niños lo jugarían, todos estarían haciendo duelos, coleccionando cartas, luchando unos contra otros y que pues bueno, algún día de estos si queréis os enseño no todo porque sería imposible, pero sí la mayoría de las barajas o las cartas que a mí me gustan y que pues bueno, ya hay un montón de tipos, ya os digo que tengo tanto originales como falsas, que aquí veis por aquí, que no son las verdaderas cartas, pero que más o menos cumplen los mismos, los mismos, las mismas funciones. Y ahora sin más dilación vamos a comenzar con el opening de estos sobres, empezando por las más complicadas que son estas, sobre del duelista tengo tres, vamos a ver que contiene porque le tengo bastante ganas y que pues bueno, hace tiempo que no, que no miro este tipo de cartas, ya sabéis que, pues bueno, ya os digo de que me quedé en el GX con esto de las fusiones, sobre todo porque me gustaban los héroes elementales que sacaba Yuki Yudai, creo que se llamaba en japonés y creo que voy a utilizar las tijeras porque no sé abrir los sobres así en sí. Y pues bueno, ¿qué me comentáis vosotros? Si vosotros habéis visto también estas series, si os gustó, si no os gustó y parece que me han tocado unas cartas bastante interesantes, estos sobres contienen unas seis cartas, sí, y aquí tenemos por aquí alma en común, H, corazón ardiente, que ya tengo unas cuantas, que forman la palabra giro y que pues bueno, es bastante interesante lo que hace todas las letras, contacto, niño milagroso y martillo del filo, además de que viene con una carta de estrategia donde pues habla sobre una combinación de cartas en las que puedes hacer ciertas cosas. Quería que esto se hiciera realidad, que hicieran pues digamos máquinas, estos dual disc, para luchar en la realidad, en la calle, y que la gente pues pudiera disfrutar de los hologramas y todo esto. ¿Veis? ¡Madre mía! ¿Vale? Casi. Me han salido cosas interesantes, me han salido la H de giro, la R y la O, me falta la E y creo que una carta que complementaba las cuatro letras, lo aquí héroe falso y el héroe elemental Wild Edge, que es una fusión bastante tocha, además de que tenemos otra carta de consejo, carta de estrategia, que es la misma que he abierto antes. Vamos con la última del sobre del duelista, Jiden Yuki 2, que pues bueno, el protagonista a mí me llamó bastante la atención, sobre todo los primeros que... que pues bueno, como ves, ya Yugi Muto, casi no me acuerdo, Yugi Muto pues también me llamó bastante la atención. No vi la última saga en la que se basaba en el pasado de Yugi, porque no lo emitían, solo pusieron la parte de Pegasus, la parte de esto del dirigible, del torneo este. ¡Madre mía, tío! Me salen un montón de repetidas. H, el héroe elemental Wild Heart, que también es bastante tocho, otra vez Niño Milagro, el Neo Espacio, que es bastante interesante para los héroes elementales del espacio, y aquí tenemos el héroe elemental Aqua Neos, que creo que no lo tengo, no sé, creo que no lo tengo, o sea, es una carta bastante inédita, y luego como no, pues otra carta de estrategia, la número 5 con otro combo. Tengo dos sobres de El Poder del Duelista, que nos vienen 9 cartas, 9 cartas por sobre, bastante curioso, y que creo que es, como digamos, uno más, una saga más, una saga no, un sobre cartas más avanzado que el sobre del duelista anterior, o sea que, que esto va por temporadas, digamos, las cartas, y que, pues bueno, van mejorando, van añadiendo nuevas cartas, y también se van complementando. Vale, aquí salen cartas que no, que no tienen que ver con mi baraja, ya que mi baraja es más o menos de héroes elementales, y aquí tenemos el rayo lava cerebros, el platillo volador music 1, el alma en común, que ya lo habéis visto antes, es Tego Oscuro, llamada de magia, círculos en las cosechas, esto va más de alienígenas, Agulant Roid, espíritu del destino, también los héroes del destino me llamaron bastante recién, y como no, el héroe principal de, bueno, principal posterior de Yeiden Yuki, el héroe elemental Neos, que también lo tengo repetido un montón de veces, y que lo meto en mis barajas, mi amigo, que no sé si estará viendo este vídeo, pues últimamente también se ha empeñado en jugar a las cartas con sus otros amigos, y que, pues bueno, a mí me ha picado, me ha picado un poquito, pero que, no sé, ya tenemos ciertos años, aunque esto, ya sabéis, que esto de jugar no pierde a lo largo de los años, incluso hay veces que nos animamos incluso más, excavación de fósiles, platío volador Music 1, mausoleo del emperador, que salió también en la serie, el destino Fearmonger, el submarinoid, y aquí bastantes cosas mezcladas, espejismo del destino, de Koiroy, el contacto otra vez de aquí, y el sablesaurio, la baraja de los dinosaurios, también la tengo por aquí, es una baraja, digamos, básica, de la nueva saga, de los GX, y madre mía, ya que tengo aquí un pocho de cartas, interesante, tenemos aquí ya el resto de sobres, que son estos, y que vamos por los que más contienen, que es el sobres del durista por Aster Fenix, que es, digamos, que fue el antagonista, no sé si diría antagonista, o archinemigo de Jaden Yuki, ya que utilizaba héroes del destino, que eran más o menos héroes elementales, pero con otros poderes, y otro tipo de, pues bueno, de efectos, y aquí tenemos héroe del destino Diamond Dude, creo que ya lo tengo por aquí, el espíritu del destino, también lo hemos repetido, las señores del destino, Di Escudo, y el héroe del destino, Dogma, bueno, madre mía, el Dogma, creo que solo lo tengo una vez, así que es bastante tocho, es un monstruo bastante potente, poderoso, y que no requería muchas cosas, creo, y aquí tenemos la carta de estrategia número 4, que va con los héroes del destino, también, ya os digo que tengo muchas barajas distintas, tanto con los monstruos antiguos, como los actuales, aunque los de sincronización no los tengo muy actualizados, no he comprado ninguna baraja de monstruos de sincronización, y los posteriores, de estos que se juntan las estrellas y tal, y solo me he quedado, pues aquí, en el 5DS, o el GX más o menos, que son estas cartas de fusión, volvió aquí, volvió la polimerización y tal, y aquí tenemos el héroe del destino, Blade Master, la destrucción del destino, hoja ciclón, es que no sé si lo veis, porque claro, estoy cambiando de cámara, otra vez la señal del destino, y de nuevo, el destino, Dogma, además de otra carta, la carta de estrategia número 6. Me están saliendo muchos repetidos, cosa que me esperaba algo nuevo para incluirlo en mi baraja, y así poder, pues bueno, bustearlo y tal, y no sé, quería que me tocara una polimerización, ya que me ha tocado muy pocas, y de hecho estoy utilizando una fotocopia, que aquí tenemos, en nuevo sobre, penalizar la guardia, el destino, Doom Lord, los héroes del destino estos, siempre tienen muy pocos puntos de ataque y de defensa, pero que, con sus efectos, pues tenían bastantes movidas entre unos y otros, el héroe del destino, Blade Master, de nuevo, recarga elemental, y héroe del destino, Defender, que este también es bastante tocho, porque tiene 2700 puntos de defensa, y tenemos aquí la carta de estrategia número 8. Y nos vamos con los últimos packs de este vídeo, de este unboxing, que son el pack exclusivo de Yugi, que son de las colecciones antiguas, de los monstruos antiguos, y que me llamó bastante la atención, quería, pues, digamos, recordar algunas cosas del pasado, de estas series, y que, pues, bueno, a ver qué nos toca en estas cartas. ¡Madre mía, me han tocado las tres esfinges! ¡Wow! No, las tres no, vale, vale, me han tocado... ¿Eran tres o eran dos? Bueno, si visteis la primera película que sacaron de Yugi-O, el malo sacaba dos esfinges, que eran estas, y que luego las fusionaba, y que era esta, parece ser que me han tocado las tres a la vez. Luego tenemos por aquí también el regreso de una dimensión distinta, Tempestad del infierno, y el caballero familiar. Son cartas, vale, y Pitten en el payaso oscuro, Pitten. También lo sacó Kaiba en el duelo, además del dragón metal de raro. Vale, estas cartas creo que son de la película que sacó, que sacaron, y que, pues, bueno, a mí me gustó muchísimo, aunque fue bastante corta, y, pues, bueno, el duelo ese fue un poco raro, pero, pues, bueno, fue bastante entretenido. Parece ser que eso, que estos sobres son de la película, y, pues, bueno, las esfinges, me han tocado a las tres de vez. Bastante interesante. Vale, aquí tenemos otra vez las esfinges. ¿Por qué me han tocado otra vez las tres esfinges? O sea, ¿por qué? Yo quiero cartas distintas, no quiero tener repetidas para cambiar. Vale, me han salido todo igual. Estos dos sobres me han salido completamente iguales, porque son las dos esfinges, la fusión de las esfinges, la de misión esta, la mágica, el caballero, Fitten, y el dragón del metal raro. Vale, ha sido un final de unboxing bastante raro y decepcionante, porque me han salido en estos dos últimos sobres lo mismo. Madre mía, no sé cuántas cartas se ha abierto ya en total, pero me ha salido un tocho de baraja curioso. Y que, pues, nada, haga hasta aquí este unboxing especial de estas cartas de Yu-Gi-Oh, que me recuerda en la infancia, que, pues, bueno, veremos a ver si hacemos más vídeos de este estilo. No sé si a vosotros os interesa el mundillo de las cartas de Yu-Gi-Oh, el mundillo de las barajas, de los torneos, etc. No sé si ya, si todavía hacen algún que otro torneo así oficial, tocho, digamos, mundial, por ciudades, etc., de las cartas de Yu-Gi-Oh. Sí que sé que de Pokémon hay, pero de Yu-Gi-Oh ha pasado un poco más desapercibido estos años. Pero que hay algunos que, como mis amigos, que, bueno, mi amigo, en realidad, que todavía lo siguen ahí jugando, y que, pues, bueno, no sé qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado, si no os ha gustado, que os han parecido estas cartas, si esperabais algo distinto de estos sores, porque, pues, bueno, he cogido las que había, y no había más, estaban de oferta, y eso, pues, a ver si, pues, no sé, si os interesa, realizo un vídeo de mi baraja, de mis estrategias, de mi colección de cartas, aunque es bastante tocha, y eso, pues, espero que os haya gustado este vídeo especial. Como siempre, dadle un like a este vídeo, suscribiros al canal para estar atentos a lo que vaya publicando, y seguidme en las redes sociales, abajo en la descripción, os dejo todos los links, para estar atentos a toda mi actividad, sobre todo el Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, etcétera, pues, bueno, ahí lo tenéis todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo, que paséis una buena Navidad, que os regalen muchas cosas, y que paséis también un buen fin de año. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!